Que debido a la extraordinaria respuesta por parte de los campechanos, sobre todo la última semana, el programa regulariza tu adeudo, por la instrucción del señor gobernador, se va a extender durante 15 días más. Es decir, tendremos hasta el 15 de abril, viernes 15 de abril, para que los campechanos que fueron beneficiados con algún crédito por parte del Fondo Campeche y que se encuentran en una situación de cantera vencida, puedan acudir todavía hasta el 15 de abril y tener acceso a los beneficios que este programa trae consigo. La verdad es que estamos muy contentos y agradecemos infinitamente la respuesta y el esfuerzo que han tenido los campechanos y las familias campechanas que se encontraban en esta situación, ya que en cifras preliminares hemos tenido una reducción de la cartera vencida en aproximadamente 15 millones de pesos. Repartidos en 8 millones de pesos, recuperados ya de manera líquida, ya se encuentran en las cuentas del Fondo Campeche y 7 millones de pesos los tenemos ya con reestructuras firmadas. Entonces la verdad es que esto nos permite tener un nuevo proceso para las empresas, los microempresarios campechanos, la gente que se autoemplea para podernos apoyar en un nuevo esquema que estamos trabajando con el Fondo Campeche y con varios intermediarios financieros como lo es Nafi y algunas otras instituciones que nos dan 5 a 1 por el monto que nosotros aportamos.